Muy buenas tardes, esta actividad se realiza gracias a la Secretaría de Salud de Medellín. El día de hoy tenemos a Dora Lucía Gaviria Noreña, enfermera, especialista en epidemiología, magíster en salud colectiva y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, quien nos va a acompañar durante esta tarde en la teleconferencia El Cuidado, Razón de Ser de la Enfermería. Dora Lucía es una muy querida colega nuestra y es muy experta en este tema específicamente. Esperamos que todos aprovechemos mucho a nuestra invitada de hoy. A continuación, los dejo entonces con Dora Lucía Gaviria Noreña. Bueno, muchas gracias para todos, a la Secretaría de Salud de Medellín por esta excelente invitación y a todos los que han contribuido para que este proyecto siga adelante y que podamos conversar sobre algo que nos atañe a todos como es el cuidado de la vida y de la salud. Quiero compartir con ustedes pues mis reflexiones que han sido incorporadas no solamente por ser un ser humano que ya estoy en la docencia, sino también por las posibilidades que el cuidado nos da desde las experiencias vitales y además por todos los aprendizajes que como docente me han enriquecido estudiantes, profesores en este ámbito tan lindo. Pero hoy quiero hacer un reconocimiento muy especial a todos los pacientes, a las familias y a la comunidad en general que día a día nos enseñan cómo cuidar mejor, cómo cuidar desde sus necesidades, pero especialmente cómo incorporar todo ese bagaje desde la humanidad y desde lo cotidiano a nuestra razón de ser, que es el cuidado. Quiero pues expresarles que al finalizar esta pequeña reflexión me pueden escribir preguntas o comentarios en el final para que podamos conversar un poco. Hemos denominado pues este encuentro en la tarde el cuidado razón de ser de la enfermería y quisiera desarrollar esta reflexión a la luz de cuatro puntos de reflexión. Uno grande es que es el cuidado, esos conceptos que subyacen alrededor de esa gran categoría de cuidado, especialmente los componentes filosóficos, teóricos y a veces metodológicos que el cuidado en este campo desde la enfermería hemos trabajado en los últimos años. Un segundo apartado quisiera compartir con ustedes algunos de los componentes éticos que fundamentan el cuidado, muy especialmente esos constructos que debemos hacer en el día a día para que esté más cercano al ser humano y especialmente para que busquemos juntos esa interacción en términos del respeto, en términos de la beneficencia y en términos de la seguridad de los pacientes. Finalmente quisiera hacer un apartado o algunas consideraciones sobre las finalidades del cuidado, los ámbitos del cuidado que hoy más que nunca requieren de nosotros como equipo de enfermería buscar acuerdos, buscar algunas reflexiones acerca de ello. Para finalizar quiero compartir con ustedes algunos de los desafíos, algunas de las reflexiones desde el campo de mi práctica, pero muy especialmente de esas necesidades sociales, de esas necesidades desde las familias y de esas necesidades de los pacientes que en un momento dado tienen dificultades por su enfermedad o cuando están aproximándose a la parte de la muerte. Como les decía, quisiera iniciar el cuidado, como ustedes, todos los enfermeros y la humanidad en general, el cuidado siempre está cercano, ha estado cercano al acto humano. Es un acto humano que realmente ha permitido la sobrevivencia de toda la humanidad. Muchos de los autores generalmente humanistas han hablado del cuidado como un proceso relacional que se da en un marco cultural complejo, pero que realmente se brinda en el contexto social, contexto cultural, político y económico desde un constructo ético y espiritual. Cuando hablamos del cuidado como un asunto que es transcultural, que es complejo, requerimos de todos nosotros grandes conocimientos, pero a la vez grandes aperturas desde las condiciones humanas para poder brindarlo. Hay algunos otros autores que se han centrado a decirnos o a expresarnos que el cuidado es una respuesta a una necesidad humana, que alivia el sufrimiento, pero que además a la luz del cuidado también podemos buscar unos niveles grandes de justicia y de equidad, específicamente o especialmente en el momento moderno donde se avecinan cambios muy grandes de la sociedad y que día a día alejan al ser humano de procesos saludables que deterioran su estado de bienestar y de promoción. Finalmente hay otros asuntos del cuidado que se dan en la cultura, pero que tienen que ver con lo personal, o sea que el cuidado también se da en un ámbito individual, en un ámbito familiar, pero especialmente se da en los colectivos y en los servicios de salud que la sociedad ha establecido durante años históricamente para poder resolver esta necesidad humana. Muchos de los grandes avances en el cuidado se han generado por los cambios sociales, epidemiológicos y demográficos que día a día requieren más dependencia a los niveles de cuidar la vida, cuidarlo y satisfacer necesidades básicas para la vida y la subsistencia, pero especialmente problemas grandes que han derivado de las poblaciones con mayor necesidad del cuidado, como es el caso de los adultos mayores, el envejecimiento poblacional y en estos momentos también las personas en situaciones de discapacidad. Quisiera hablar de una de nuestras grandes inspiradoras, que para mí ha sido pues gran aporte el trabajo que María François Collier ha desempeñado en el área de enfermería. François Collier en su obra magna, que es Promover la Vida, creo que nos hace un aporte muy grande a lo que son los cuidados profesionales. Hace una gran diferencia entre los cuidados que nacen desde la humanidad, o cuidados que son informales, y lo que es el cuidado profesional de enfermería. Collier en su libro nos hace unos aportes importantes al decir que la humanidad entera ha vivido tradicionalmente por el cuidado, especialmente el cuidado que ha estado más en el vínculo de las madres y de las mujeres. Sin embargo, ella en su trabajo testifica que cuando cuidamos profesionalmente, requerimos de unos conocimientos más especiales para movilizar capacidades del ser humano, bien sea en el estado de salud o de enfermedad, teniendo en cuenta su cultura y logrando así el crecimiento y desarrollo de esta persona. Pero Collier también nos invita a que el cuidado nunca se agota, se da desde el nacimiento hasta la muerte, y exige de todos los cuidadores, especialmente el cuidado profesional, de un desarrollo de numerosas capacidades, de percepción, de comprensión, pero nos invita también a que debemos tener gran ingenio, inventiva y creatividad. El libro de Collier yo creo que nos aporta como profesionales de enfermería a esa gran diferencia que hay, o ese continuo, que es más bien difuso entre lo que es un cuidado profesional, un cuidado desde cuidadores informales, o el cuidado familiar que se da alrededor de las personas, como son las madres, los padres, y las personas cuidadoras en momentos de dependencia real del cuidado. En su libro también, ella nos postula que las enfermeras son la travesía y ayudan en esa travesía de la vida a la muerte, y que realmente enfermería puede aportar al tener una posibilidad de estar 24 horas al día y 365 días al año, en la posibilidad de comprender al ser humano, pues se acerca mucho más a las necesidades de este, y por lo tanto debe movilizar hacia ese ser humano muchas capacidades para el autocuidado, el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado del medio ambiente. Quería en este concepto, de los conceptos que subyacen del cuidado, traer una reflexión que viene de la filosofía, y hablando de la filosofía, especialmente la filosofía nos habla del cuidado, porque el cuidado dio vida al ser humano. Por ello, cuando hablamos de cuidado, estamos más cercanos a la salud y la vida, porque este arte precede a todos los artes, pero además porque acompaña el proceso vital humano desde el nacimiento hasta la muerte, permitiendo su continuidad. Heidegger, en su obra del ser y el tiempo, una obra muy linda y una apartada muy grande, desde la filosofía donde él nos dice que cuidar significa más solicitud y esfuerzo, que cuidar requiere dedicación, requiere trabajo de entrega, de respuesta a las necesidades ajenas. En esta obra Heidegger nos habla del cuidado como algo humanista, que requiere todo ser para poder sobrevivir y para poder acompañar su proceso vital en forma de bienestar, en forma de darle un buen vivir, pero además en mitigar también esos momentos que podemos tener de enfermedad y que se aproximan a la muerte. Si hablamos que el cuidado, desde la filosofía ha sido un tema, un asunto de interés de los distintos humanistas, también podríamos decir que el cuidado se ha dado también desde lo sociológico en un mundo de complejidad. O sea, que la antropología, la sociología, la filosofía se han interesado por el cuidado y que podríamos decir que allí la enfermería, como las otras disciplinas, han aportado a la humanidad en la construcción permanente de este gran campo como es el cuidado. La obra de Medina nos habla de las complejidades del ser humano y de la complejidad de cuidar. Cuando este apartado, Medina nos hace un gran aporte en el sentido en que el cuidado siempre se da con el otro y para el otro. Cuando decimos que cuidar es estar con el otro, se da mediante una transacción intersubjetiva, o sea que estamos dos sujetos, estamos trabajando metas, objetivos, propósitos de cuidado, pero además hacemos con el otro. Que ocurre que en un mismo espacio y tiempo, pero que tienen una finalidad determinada. Todas mis colegas que me están escuchando podría decirles que nosotros como enfermeros, profesionales de enfermería, equipo de auxiliar de enfermería, pues realizamos ese encuentro con nuestros pacientes, con nuestras familias, en una mirada permanente de sus necesidades y en esa búsqueda, en un espacio y tiempo, de satisfacer sus necesidades. Pero hay algo muy importante que nosotros como profesionales o como enfermeros, equipo de enfermería tenemos, y es que requiere de nosotros unos procesos comunicativos muy grandes, especialmente comunicaciones que estén enfatizadas en la relación de ayuda. Y algunos autores como Medina y otros de nuestra área nos dicen que la enfermería tiene que tener la capacidad de empatía. Y yo quisiera en este conversatorio, en esta reflexión, decirles que empatía no es sinónimo de simpatía, sino que la empatía es esa capacidad que podemos tener todos los seres humanos de comprender al otro en su estado para potenciarle sus necesidades. En este sentido, Virginia Henderson, una de nuestras grandes teóricas, nos decía la enfermería o la enfermera es la voz del que no tiene voz, también la mano del que no tiene su mano, y a veces también es los ojos del que no puede ver. Cuando hablamos de una enfermería que es capaz de ponerse los ojos del otro para ayudarlo a deslucidar un camino, cuando somos capaces como enfermeros o profesionales de enfermería de utilizar las manos para ayudar en el movimiento pasivo de los pacientes en estado de inmovilidad, pero cuando tenemos una enfermería que es capaz de abogar por los derechos y las necesidades de justicia de los pacientes y sus familias, pues diríamos que estamos en unas relaciones de empatía por los otros. El trabajo de Medina es otro de los trabajos que tiene un gran recorrido de lo que es y por qué la profesión de enfermería, o más que nunca, digamos, es reconocida porque ha trabajado el objeto del cuidado y lo ha investigado, lo ha transformado, se ha hecho preguntas alrededor de eso en la práctica diaria, y es allí donde nosotros requerimos permanentemente construir en esa complejidad del mundo de las disciplinas poder trascender a esa discusión más interdisciplinaria de este campo. Como todo trabajo conceptual, cuando decimos qué es, estamos acercándonos a los conceptos. Y les decía que una de las reflexiones de esta tarde era poder dilucidar un poco cuáles son los conceptos que emergen, que existen o que se revelan alrededor de la categoría cuidada. Hay un trabajo también de una gran enfermera, Jenny C. Morse, que nos habla que el cuidado tiene al menos estas dimensiones, una gran dimensión, como lo veníamos hablando, que el cuidado es un rasgo humano, porque es una actitud activa, ya lo decía anteriormente, de empatía, de sentir con el otro. Pero muy especialmente Morse nos dice que el cuidado es un intercambio que intenta promover al otro, hacerlo surgir, y que contribuye a la satisfacción de sus necesidades. Yo quisiera acá hacer un ejemplo muy lindo de nuestro trabajo en enfermería cuando cuidamos los niños, o cuando cuidamos a una madre en su estado, a la familia gestante. Cuando nosotros hacemos, en este rasgo, la enfermería con las familias gestantes, debemos intentar promocionar o promover que esta familia gestante cuide a esto desde la, digamos, la etapa preconcepcional hasta el nacimiento, parte, pues, por ello, a los neonatos, hacerlos promover, pero especialmente construir a esas necesidades de las familias gestantes. Creo que el rasgo humano del cuidado en este sentido requiere, más que nunca, los servicios de salud, porque nos ayuda a prever complicaciones, a mitigar los efectos de los accesos a los servicios de salud, especialmente a detectar complicaciones previas para que evitemos una muerte, evitemos una complicación de una madre y de una familia. Hay otra dimensión que Morse nos habla, y habla del imperativo ético. Cuando hablamos de cuidado, cuando los profesionales o la enfermería o la salud, los distintos profesionales hablan del cuidado, pues, el cuidado también tiene una dimensión ética. Este aspecto lo quiero ampliar un poco, y por qué hablamos del cuidado como un imperativo ético. El valor a la persona, el respeto por la dignidad, porque el cuidado es una virtud moral que está llena de valores. En este sentido, la ética del cuidado, especialmente en la práctica de enfermería, pues, busca en el día a día el respeto a la dignidad del ser humano. Por lo tanto, nuestro cuidado está libre. No podemos sino trascender las barreras del lenguaje. Debemos buscar permanentemente hacer unos cuidados profesionales más cercanos a esa realidad de los pacientes, y especialmente en el respeto a su dignidad, buscando la justicia, pero además buscando la beneficencia de todos los actos. Morse también nos dice que el cuidado es afecto. Y cuando nosotros los enfermeros, por eso decimos que la teoría nos ilumina en la práctica. Nosotros tenemos una riqueza muy grande en nuestras prácticas como enfermería, cuando decimos que para nosotros es muy gratificante recibir nuestras familias y pacientes, porque hay afecto hacia sí mismo, hacia el paciente y el trabajo. La enfermería se da en procesos de estímulo, confidencia y de soporte. Una relación afectiva permanente, desde la entrega de un turno hasta la finalización de un día de trabajo en la enfermería, estar rodeado de manifestaciones de afecto, la sonrisa de un paciente, la confianza de un paciente al develar todos sus sentimientos y necesidades, pero a la vez la confianza en una red de familia que busca en nosotros un minuto de apoyo, de verbalizar sus conflictos, de buscar a alguien que los pueda escuchar. O sea que la enfermería o el cuidado de enfermería también tiene una gran dimensión, como es el afecto. La otra dimensión es el cuidado como una intervención terapéutica. Y acá quisiera detenerme porque Morse nos dice, y todos nosotros lo sabemos, que hay una gran carga de conocimiento en el cuidado de enfermería. El cuidado de enfermería requiere de altos conocimientos, desde el auxiliar de enfermería hasta el profesional, especialista, magíster y doctorado de enfermería, requiere grandes conocimientos para el cuidado, porque es un acto deliberado, es planeado y es evaluado, pero además porque el cuidado requiere de la última vivencia, de los comportamientos, necesidades, vivencias y trayectorias que todo ser humano tiene cuando está sometido a una alteración de su sistema circulatorio, cuando una persona está sometida a un proceso como es un proceso oncológico o un paciente con cáncer. Igualmente requerimos mayor conocimiento para atender las necesidades de los niños, no solamente enfermos, sino también los niños que están sanos y que podamos potenciar en ellos todos su libre desarrollo, su autonomía, pero además las formas como ellos deben apropiarse del mundo que los rodee. Otra gran dimensión es la interacción personal. Como les decía al inicio, muchos autores dicen que el cuidado es una transacción intersubjetiva, es estar y hacer con otros. Por eso nosotros en la enfermería no hacemos intervenciones, sino que trabajamos con el cuidado con los demás. Decimos que nosotros planeamos el cuidado con nuestras familias, planeamos el cuidado con nuestros pacientes, porque solamente cuando tenemos un paciente que comprende su realidad, se puede cuidar y asimismo potenciar esa satisfacción alrededor de sus necesidades. Este es un trabajo que nos permite a nosotros decir hasta dónde en la práctica, cuál de estas dimensiones estamos privilegiando. Si podemos tener grandes conocimientos de enfermería, pero tenemos ausente la relación intersubjetiva, tenemos ausente las medidas de confianza, de afecto, o tenemos dilemas éticos en los que privilegiamos asuntos distintos a la dignidad del paciente, o finalmente podemos privilegiar más, digamos, un cuidado, como lo decía más, desde los asuntos tecnológicos y no desde el rasgo humano. Ustedes ven, las anteriores diapositivas han emergido, cómo el cuidado está más anclado a los postulados humanistas, si bien no podemos decir que el cuidado es solamente desde el rasgo humanista, requiere de grandes conocimientos para poder articular en forma holística estas necesidades. Les decía que quería ampliar un poco el constructo de la ética del cuidado, y en esto porque hay un trabajo muy grande de la escuela de Victoria Camps, de por qué hablar de la ética del cuidado, y por qué nosotros en enfermería no hablamos tanto de atención, y si nos centramos más en cuidado, porque el cuidado requiere de nuestros compromisos, comprensión y responsabilidad por los otros. De allí que casi todas las pedóricas de enfermería han hablado de la integralidad y el holismo. Nuestras escuelas de enfermería casi el 100%, tanto la occidental como la oriental, han hablado del holismo como una posibilidad de ver al otro en esa realidad compleja y plural. Pero además, porque ya lo decía anteriormente, nace el reconocimiento del otro. Cuando hablamos de reconocimiento del otro, pues tiene que nacer de los ideales de construcción colectiva, y de cómo se construye la empatía. Yo recomiendo a todo el auditorio que podamos ahondar un poco más en la ética del cuidado, no solamente desde la ley 9.11 que regula nuestra práctica profesional, sino que allí en el acto cotidiano de cuidar, busquemos esos planes, esos cartes de enfermería, cómo comprendemos mejor nuestros pacientes en un momento dado, qué acciones tenemos que hacer para gestionar más recursos de enfermería, más talento humano de enfermería, que requiere tiempo y espacios para cuidar desde el respeto al otro. Hay otro trabajo, y quería compartirlo con ustedes, son los constructos écticos y esenciales del acto de cuidar, y son las virtudes. En esto, François Torralba, en su libro Antropología para el Cuidado, nos dice que todo acto de cuidado tiene que tener mínimo las 5 o 6. Es muy mnemotécnico, porque nos ayuda a reflexionar frente a ello. Uno de grande es la compasión, y la compasión no como la conmiseración desde el velo religioso, sino la compasión como esa capacidad de tener la experiencia del otro como si fuera propia. Pero además la capacidad de interiorizar ese padecimiento del ser humano y de vivirlo, no para sufrirlo y no para transformarlo, porque la enfermería, en las últimas tendencias de la enfermería desde los años 60, desde la teoría de la enfermería, ha buscado permanentemente transformar las realidades del otro. La enfermería en salud pública, en atención primaria, ha trabajado grandemente para disminuir la morbilidad, mortalidad infantil, también las muestras materias y las muestras que son evitables. Allí hay unos asuntos de solidaridad mundial que yo creo que la enfermería podemos recogerlo y decir que el cuidado nos ha propiciado muchos asuntos de compasión. Hay otro constructo ético, es la competencia. Y este autor nos dice que cada día más nuestro conocimiento disciplinar tiene que dominar las técnicas y procedimientos del cuidado. Como lo decía anteriormente, nosotros en enfermería requerimos cada vez más competencia técnica. ¿Para qué? Para usar adecuadamente ese conocimiento y garantizar la calidad del paciente, la calidad de un cuidado para tener grandes políticas de seguridad, y más que seguridad del paciente, una seguridad humana. Pero hay otro constructo ético que tiene que ver con la conciencia. Y en la conciencia estos autores nos dicen que debe permitirnos día a día reflexionar con prudencia, con cautela de lo que hacemos. Me gusta mucho este trabajo que hace Torralba porque nos dice, usted en el día a día, y enfermería en ese continuo del cuidado, hace eso. Casi que una entrega de turno es una entrega de conciencia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué asuntos tenemos pendientes? No pendientes para un servicio, porque a veces se nos desdibuja que lo que más tenemos son asuntos pendientes para la mitología del servicio. Pero nuestra disciplina de enfermería es para el paciente. Nuestra lucha permanente es que cada vez tengamos más tiempo para nuestro paciente, que otras personas hagan lo administrativo, que es la gestión del servicio, porque nuestro trabajo al estar cercano de ellos podemos comprender mejor sus necesidades. Hay otro constructo ético que es la confidencia. Y en esto quiero, como colega, decir que el mundo entero, no somos la enfermería, requerimos grandes dosis de escucha. Y cuando hablo de escucha, es de esa capacidad que tenemos de ver al otro, de preservar la vida íntima del otro, de su universo interior, para relacionarlo con respeto. Y una práctica de silencio muy grande. Esta confidencia tiene que ver más allá del ruido que hacemos en los hospitales, es la capacidad de poder dimensionar al ser humano en toda su potencia. Yo creo que la enfermería cada vez más, cuando cuidamos, requerimos más escuchar. No nos dicen, me cuido mucho, sino cuánto me escuchó. A veces solo los pacientes requieren que los escuchemos. Una familia en una visita familiar, muchas veces ellos son los que hablan. Nosotros solamente escuchamos y preservamos esa vida. Y hay un tercer constructo ético que es la confianza. Y cuando hablamos en la enfermería que el cuidado también tiene que ver con la confianza, es porque nosotros creemos, estamos casi seguros que se da el cuidado a satisfacción cuando establecemos niveles de confianza. Confianza es creer en el otro, es ponernos en la mano de otros, dar pruebas y garantías. Yo creo que más que hablar de seguridad del paciente es hablar de confianza. Cuánta confianza damos en nuestros actos de cuidado día a día para que nuestros pacientes crean en nosotros, crean en los enfermeros, crean en las enfermeras, ya sean las enfermeras de doctoras, magistras, pero también las auxiliares que crean en ese equipo que construye día a día el cuidado. Como estamos, porque estamos respondiendo una gran pregunta, ¿por qué el cuidado es la razón de ser de la enfermería? Yo quisiera, no estoy hablando por mí, sino por muchos que me han antecedido, y decirles que el trabajo que ha hecho la disciplina de enfermería ha sido muy grande. Desde los años 30, 40, la enfermería empezó a rodear y a estudiar por qué cuidábamos. Hay varias escuelas del pensamiento de enfermería. Uno de los seis trabajos que se han, digamos, divulgado en el mundo de la enfermería es el trabajo de Kerouac y Pepín Duchar, el pensamiento de enfermería. Estas enfermeras hicieron una, digamos, un metanálisis, que miraron toda la producción de enfermería, porque recordemos, nuestra profesión es una profesión muy joven, tenemos alrededor, y cuidado profesional surgió más o menos en los años, hace 100, 120 años, que se ha legitimado en la sociedad, porque no podíamos decir que en las comunidades orientales, en nuestras mismas comunidades, no había quien cuidar. Eran mujeres que lo hacían desde sus saberes cotidianos, pero que ese saber cotidiano se decía que era empírico, que no se tenía ninguna consistencia científica. En este momento se identifican seis escuelas de trabajo de enfermería y que han rodeado ese conocimiento, esas concepciones del cuidado de enfermería. La primera escuela que surgió, que en ella es una de las principales pioneras, es Virginia Henderson, es la escuela de necesidades. En esta escuela, el cuidado es concebido o está centrado en lograr, del equipo de enfermería, que el paciente tenga independencia, autonomía, en la satisfacción de sus necesidades humanas. Por lo tanto, esta escuela centró todo su conocimiento y su esfuerzo en la acción de enfermería a la capacidad de autocuidarse. O sea, que todas las acciones, si ustedes van a mirar, era que el paciente llegara a cuidarse por sí solo o a tener los procesos autónomos para cuidarse. Posteriormente a ello, las enfermeras, como sabemos, empezamos casi nuestro proceso de formación, primero empírico. No podíamos hacer nuestros doctorados por la enfermería, sino que éramos enfermeros sin título profesional. Pues estas enfermeras, para lograr hacer su título profesional, se especializaron, hacían sus doctorados en psicología, antropología, en otras áreas del conocimiento, y surge la escuela de la interacción. Muchas de las grandes exponentes de esto son las enfermeras de la enfermería psicodinámica. Estas enfermeras concebían el cuidado o centraban su interés en el cuidado en los procesos de la interacción enfermero-paciente. ¿Qué decían ellos? La acción de enfermería es una acción de ayuda. Es una acción que le permite identificar qué necesita el ser humano para ayudarlo a que esa acción pueda resolverse o esa necesidad pueda resolverse. Grandes exponentes de esta escuela, que aún persisten, nos ayudan a develar este proceso histórico de creación del conocimiento. Hay otra escuela, que es la escuela de los efectos deseables. Esta escuela, una de las principales exponentes es Calista Roy. El cuidado de la enfermería tiene como objetivo este movimiento de lograr el equilibrio, la estabilidad, los mecanismos de adaptación. Por lo tanto, creas que el objetivo del cuidado era que todos los seres humanos volvieran al equilibrio. Si había un trastorno fisiopatológico como un daño cardiovascular, pues la enfermería y todas sus acciones era apoyar para que volviese al equilibrio cardiovascular el paciente. Eso desde el modo fisiológico. Pero desde las relaciones psicosociales, pues también se realizaban acciones que tuviesen que aportar a las relaciones psicosociales con las familias, con sus grupos y finalmente a su interdependencia del rol. Me explico. Muchos de los asuntos de eso tenían que ver con los roles que cada uno de nosotros tenemos en el trabajo, en el hogar y la enfermería aportaba para que los seres humanos pudiesen llegar a esa estabilidad del rol. Hay otra de las grandes escuelas que surge grandemente con los procesos de salud pública y el liderazgo que la enfermería ha tenido en la salud pública. Y es la Escuela de la Promoción de la Salud, muy liderada por las enfermeras de Canadá. Especialmente hay algunas escuelas desde Canadá que han trabajado en la promoción de la salud y ellas centraban el cuidado de la enfermería en promocionar la salud en las familias. Y allí, mediante el mantenimiento, fomento y desarrollo de procesos de aprendizajes, ahíncaban como todo el constructo conceptual y práctico del cuidado. Finalmente, tenemos dos escuelas que son de las últimas escuelas, digamos, de los últimos tiempos. Es la Escuela del Ser Unitario que ha sido, digamos, liderada por Madeleine Leninger, especialmente con su teoría transcultural, donde dice que el ser humano es un ser humano que está en un contexto y que está en un proceso permanente de transformación. Por lo tanto, el cuidado debe ayudar a comprender al ser humano en el contexto, ayudarle a transformar su contexto en una interrelación participativa. Esta escuela, como lo decía anteriormente, pues ha estado muy cercana al trabajo que han realizado enfermeras norteamericanas, especialmente, que son las que, digamos, más han escrito. Nuestro trabajo en Latinoamérica ha sido muy grande y creo que nosotros, en el trabajo de la promoción de la salud, la salud pública, especialmente la Escuela del Ser Unitario, en Latinoamérica tenemos un trabajo muy relevante, especialmente con trabajo integral y de desarrollo de las comunidades. La última escuela, digamos que en los últimos años, desde los años 80, 90, habla la Escuela del CARIM y el cuidado es ayudar al ser humano a conseguir el más alto nivel de armonía entre otras grandes estrellas, el alma, el cuerpo y el espíritu. Por eso, cuando hablamos de enfermería, no hablamos solamente del cuidado del cuerpo biológico, sino que la enfermería, pues también tiene un componente grande desde lo espiritual, el cuidado desde lo psicológico y es allí donde podemos transformar esas realidades. Quisiera solamente, para hacer un ejemplo, poderles compartir, decir que Madeleine Leyer, en la teoría del sol naciente, pues nos habla que el ser humano está en un contexto, como ustedes pueden ver, hay una estructura cultural y social, hay unos valores culturales y modos de vida, pero además que nosotros nos mediamos por el contexto ambiental o el lenguaje. Y que allí, pues hay unas expresiones, patrones y actividades asistenciales que nos permiten y nos ayudan a trabajar la salud holística y el bienestar de quién, realmente de las personas, las familias y los colectivos. Quisiera decir que cuando hablamos de los conceptos, también nos tenemos que adentrar en esos modelos teóricos para saber qué constructos teóricos tienen las distintas, digamos, corrientes teóricas de enfermería. Ella nos dice, realmente para nosotros hacer decisiones de cuidado de enfermería tendríamos que tener, recoger los sistemas genéricos tradicionales, o sea, qué saben las personas, las familias, los colectivos, objetivos, qué constructos y saberes tienen del cuidado, porque nosotros no llegamos a crear un cuidado sin una historia, sino que hay unos, generación, transgeneración, unos constructos muy bellos de cómo se han cuidado tradicionalmente la humanidad. Hay otras decisiones que tienen que ver con la asistencia de enfermería en el ámbito hospitalario, o los sistemas profesionales de enfermería que también le dan autonomía. Ella dice que para que podamos tener esta... Ah, ya. Perdón. Estas decisiones de enfermería, pues, nos ayudan a decir, si nosotros tenemos que reconocer la historia de los cuidados, las asistencias que hay en la red de servicios y los sistemas profesionales, nos ayudan a preservar, mantener unos cuidados culturales, una negociación de esos cuidados culturales, un rediseño permanente de la asistencia a la enfermería. Lehmiter hace un llamado muy grande, permanente, de que nuestros cuidados deben ser culturalmente aceptados, pero especialmente coherentes con el bienestar y lo que socialmente se ha construido. Retomando nuevamente, porque el cuidado es, y es la razón de ser de enfermería, decimos que son aprendidos, están centrados en los valores culturales y las creencias, pero implica también de cada uno de nosotros comprender esos comportamientos, las funciones y procesos para promover, para conservar la salud, recuperarla, preservar la vida y adaptarla. La obra de Lehmiter nos ha dado esa posibilidad de permanentemente decir por qué nosotros, los servicios de salud, hoy más que nunca, tienen que tener un enfoque diferencial. Hoy más que nunca estamos pensando que nosotros requerimos comprender las distintas prácticas que traen nuestros pacientes de las regiones de Antioquia, el mismo país, Colombia, o de otras regiones del mundo, para poder acercarnos realmente a sus verdaderos necesidades. Quería seguir en la segunda apartada de estas reflexiones. ¿Cuáles son las finalidades del cuidado? ¿Para qué cuidamos? Esa pregunta, ¿para qué y por qué cuidamos? la quisiera responder a la luz de Collier. Ella nos hace unos planteamientos de que nosotros cuidamos porque damos cuidados de estimulación. Y yo quisiera que los cartes de enfermería salieran distintos, porque nosotros no cuidamos signos vitales, no solamente eso, sino que nosotros hacemos unos cuidados más integrales. Y cuando hablamos de cuidados de estimulación, porque nosotros despertamos las capacidades fundamentales del ser humano, como respirar, comer, mirar, sonreír. Y estos cuidados de estimulación deben estar en todos los sistemas de información que tenemos, sea en la clínica, sea en la comunidad y en la sociedad en general. Ella también nos dice que nosotros cuidamos porque nosotros hacemos cuidados de confirmación. Y estos cuidados animan, permiten ganar seguridad y confianza en sí mismos, favorecen el cambio y el crecimiento personal. Y yo quería referirme a este cuidado de confirmación. Cuando hablamos de este cuidado, nosotros ayudamos a las personas, a las familias, a tomar decisiones por la salud, por la vida, a disminuir estados de violencia, el trabajo que las enfermeras han hecho permanentemente en grupos de violencia intrafamiliar, de violencia entre los grupos de adolescentes. Y eso ha sido muy grande porque han logrado demostrar que ha sido un proceso de confianza y seguridad en los que tenemos cercanos. También nos dice que nosotros hacemos cuidados para conservar y dar continuidad a la vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos velar, porque los seres humanos mantengan las capacidades adquiridas para hacer frente a la vida. Me explico que todos, cada uno de nosotros, en el proceso de vivir, determinamos algunos de nuestros sistemas. Y en esos sistemas nosotros tenemos que estar alerta para ayudar a los demás a que conserven esas capacidades que adquirieron. Hay otros de compensación, que es la estimulación de capacidades para el desarrollo. Y en este cuidado, especialmente con los niños, con las personas en situación de discapacidad, con los adultos mayores, las capacidades de desarrollo tienen que ir con las capacidades cognitivas, psicológicas, afectivas, espirituales, motrices, que requerimos para vivir. Entonces nosotros tenemos que velar para que ellos sean una persona que esté hospitalizada, que lleve más de 10 días, pues nosotros tenemos que estimularle ese desarrollo, especialmente niños que están ausentes de su entorno escolar. Nuestros cuidados de enfermería deben requerir hospitales que permitan que el desarrollo de un niño en acciones donde tienen que seguir su trabajo escolar puedan tener el acceso a sus compañeros, el acceso a sus grupos de estudio, porque eso ayudaría que el niño no interrumpa su proceso de desarrollo cognitivo. Hay otros cuidados de autoimagen que contribuyen a construir y aceptar la imagen de uno mismo. Soporte de la comunicación no verbal. Y en esto, pues, en enfermería yo creo que tenemos mucho para aportar. Nuestro baño al paciente no es un baño por bañarlo. Nosotros ayudamos a que el paciente tenga una mejor autoimagen. Lo más importante del acto del cuidado en el baño, hagámoslo todos, profesionales, todos, es lograr que ese ser humano tenga una autoimagen que se acepte, que vuela bien, porque requerimos cuando estamos enfermos, todo lo que está alrededor se deteriora. Este cuidado que es vital para la vida, si lo hacemos más conscientemente, estamos contribuyendo a eso, a mejorar la autoimagen del paciente. Y hay uno muy lindo que me llama la atención, que dice que hay cuidados de sosiego. Y son los cuidados que aportan tranquilidad, liberan tensiones, contribuyen a calmar el dolor o atenuarse. Y en ello yo creo que en enfermería, si bien hemos rodeado nuestro cuidado alrededor del acto médico, nosotros tenemos gran autonomía para desplegar iniciativas que se alejen un poco de una orden de otra disciplina y despleguemos nuestros conocimientos como disciplina para beneficio del paciente, para el beneficio de las familias. Porque aportar tranquilidad requerimos estudiar y nosotros estamos 24 horas al día, 365 días al año para lograr eso. ¿Qué ámbitos tenemos de enfermería cuando cuidamos? Nosotros cuidamos también cuando enseñamos, cuando educamos o ayudamos. También cuando la persona y el entorno requieren del cuidado para la salud y la vida. Y cuando requieren, esto sí me parece muy sano, es cuando estamos dependiendo del sistema de salud. Por eso la enfermería no es solo la clínica. Y la enfermería tiene un ámbito muy grande. Como nosotros cuidamos donde se desarrolla la vida, se mantiene y se consolida. Nuestro desarrollo está en las comunidades, está en los procesos educativos y además en los servicios de salud, pero no es el único ámbito. Yo creo que esto ya lo he dicho, cuidar es preocuparse por la gente, creer en él, reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la esperanza, acompañarle en su entorno de salud y enfermedad estando presente. Colier lo dice, el cuidado, esa vez es invisible. Pero también el principito, uno lo decía, lo invisible es invisible a los ojos, lo pequeño y lo sencillo es invisible a los ojos. Pero nosotros el cuidado lo tenemos que visibilizar, no porque no lo reconozcan, sino porque estamos salvando vidas, estamos salvando a otros. Cuidar o tomar contacto es el elemento esencial de la enfermera paciente y la capacidad de representarnos en el otro. Ya para finalizar y poder compartir con ustedes, decirles que a manera de conclusiones, el cuidado de la enfermería debe propagar valores humanos y defender un desarrollo social compasivo. Lo digo compasivo porque no como lo decíamos ahora y no por estar presentes en las necesidades. Debemos cuidar para fortalecer la solidaridad como una fuerza colectiva, para derrotar la desigualdad y la pobreza extrema de todos los que sufren, para lograr un liderazgo ético que asegure la equidad, para lograr la decencia humana y la conciencia planetaria. Y quiero finalizar con las palabras de Leonardo Boff y decirles que el cuidado es un gesto amoroso con la realidad. Y esto que protege y trae serenidad y paz sin cuidado, nada de lo que está vivo sobrevive. Agradezco pues esta tarde para que pudiéramos hablar de esta gran responsabilidad social que tenemos como enfermería. Muchas gracias. Espero sus preguntas por el chat y estoy a disposición en mi enfermería donde ustedes me quieran contactar. Muchas gracias a todos y a la Alcaldía de Medellín en la Secretaría de Salud. Muy amables. Marcela nos dice muchas gracias excelentes. Muchas gracias por las felicitaciones, tus aportes. Muchas gracias, Mary, para todos ustedes por dar lindas palabras. Gracias. 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 Bueno, los retos que están enfrentando la enfermería yo creo que tienen que ver con el mundo complejo que tenemos del contexto social, político y económico, en especial uno de los retos grandes que tenemos es lograr contribuir con nuestro cuidado a la actividad de los servicios de salud, a mejorar el acceso al cuidado, a tener una tecnología para el cuidado. Cuando hablo de tecnología no es solamente el cuidado desde los equipos de comunicación y tecnología de última sino también la tecnología del cuidado cotidiano y es la capacidad que tenemos de trascender de los procesos que las familias tienen. Hay otro asunto desde lo político y yo quisiera que sea una decisión política de enfermería es que el cuidado esté en la legislación colombiana. Nosotros no hemos podido reglamentar nuestras dos leyes, la ley 266.0911 y yo creo que el constructo que tenemos del cuidado nos serviría mucho para que un servicio de salud tuviese mayor impacto. Y finalmente considero que otro de los campos grandes es desde la investigación porque debemos seguir investigando, mostrando qué hacemos, cómo debemos generar conocimientos desde la enfermería para comprender la realidad humana. Y otra muy linda, como nos dicen acá, es trascender a que la gestión de los servicios de salud podamos tener el tiempo real para el cuidado. Y yo creo que ese es el gran desafío, que la enfermería profesional, la enfermería tenga un mayor tiempo para cuidar realmente a los pacientes y que los trámites administrativos sean desde otras disciplinas. Porque creo que tenemos todos los conocimientos, tenemos las competencias y tenemos la responsabilidad social de cuidar. Yo diría pues que en esos términos hablaría de los desafíos y como lo dice otro gran autor, Jaime Bray, es que requerimos transformar estas realidades de injusticia social que tenemos a nuestro lado. Mery nos habla de la calidad del cuidado de la enfermería que brindamos y cómo hace la diferencia con la satisfacción. Yo creo que realmente el cuidado nos permite develar esa gran satisfacción de los pacientes. Cuando cuidamos tenemos un tiempo más grande para poder delimitar cuáles son los posibles errores, podemos tener la capacidad de escucha, podemos contemplar y anticiparnos a las complicaciones. O sea que si podemos dedicarnos realmente a cuidar, pues yo creo que los asuntos de los errores y la seguridad del paciente podría, yo diría, están totalmente fuera de los hospitales. Cuando hablamos de la seguridad del paciente, yo siempre me pregunto hasta qué horas hay enfermero profesional en un servicio que está acreditado. A veces dejamos solamente una enfermera con 30, 40 pacientes. Entonces lastimosamente, como lo dice Liliana, a veces nos dedicamos más a asuntos o a papeleos administrativos que a cuidar realmente al paciente en toda la integralidad. Entonces allí es una labor que tenemos que hacer como enfermería para que las estructuras administrativas hospitalarias siempre develemos cuánto personal requerimos, cuál es la dotación real del personal de enfermería. El personal auxiliar hace demasiado porque ellos tienen que tener mayores conocimientos para cuidar y nosotros como profesionales delegar menos ese cuidado. Hay un trabajo que quisiera compartirles a todos y es que estamos tratando de buscar hacer una investigación nacional sobre el tiempo requerido para el cuidado. Este tiempo requerido para el cuidado pues nos exigirá a todos los profesionales de enfermería y auxiliares mirar reales tiempos en la cotidianidad y allí poder hacer ese, digamos, requerimiento del cuidado desde lo integral, como nos lo dicen las teóricas, desde lo social, desde lo social, espiritual, afectivo, desde lo ético, entonces invito para que este trabajo nos podamos potenciar, potenciar entre todos y podamos recoger una información que es válida para los estándares de habilitación que hoy más que nunca no delimitan claramente el cuidado de enfermería y que yo creo que allí hay mucha ausencia en la ley de Colombia de lo que es el cuidado de enfermería. Nos hablan, seguimos avanzando en la implementación del proceso de atención de enfermería como una herramienta de cuidado, pues realmente ha sido como un proceso que ha sido lento en los servicios de salud. Hay varias investigaciones en Colombia que nos han demostrado que el proceso no se aplica como método por la falta de tiempo de los profesionales de enfermería en los servicios, la carga laboral, sin embargo, hay otras investigaciones que nos dicen que falta también mayor conocimiento y entrenamiento en eso. Desde la facultad de enfermería hay un curso virtual para el proceso tratando de aminorar este, digamos, esta falencia desde los conocimientos, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo. La Universidad de la UIS en Santander también ha hecho esfuerzos para que el proceso de atención de enfermería sea aplicado en todas las instituciones de salud, porque nos permitiría planear, ejecutar, diagnosticar y evaluar un cuidado de enfermería cercano a las necesidades de los pacientes. Entonces yo creo que el trabajo es incipiente porque está muy circunstrito a ciertos lugares, pero requerimos un trabajo colegiado a nivel nacional. A COFA, la ANEC, están haciendo ese trabajo, los invito a todos nosotros que nos colegiemos para que ese trabajo sea más entre todos. Bueno, yo les agradezco a todos, si no hay más preguntas, pues les agradezco a toda la audiencia y quisiera pues que siguiéramos soñando con una enfermería mejor para este país, una enfermería que realmente se acerque al sufrimiento de los que nos necesitan y a todos los seres humanos. Agradezco por la linda invitación y espero que sigamos compartiendo este espacio muy amados. Le agradecemos mucho a nuestra colega Dora Gaviria por todos los aportes que nos ha entregado el día de hoy. Los invitamos entonces a continuar participando en todas las actividades programadas y planeadas para ustedes en el curso que estamos desarrollando. En el curso de la salud materna y planeadas para ustedes en el curso de la salud materna y planeadas. Gracias. 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 Gracias.